muy bien amigos tenemos aquí el circuito del 555 este circuito me va a permitir tener a la salida en este led unos pulsos la exilación de pulsos que hemos conectado al pin 3 una resistencia de 220 ohmios con un diodo leds en funcionamiento este led debe encender y apagar en función de la red de resistencias y condensador que tenemos en este lado hemos conectado una resistencia que llamamos R1 de 10k desde el positivo de la batería hasta el pin 7 del integrado del pin 7 al pin 6 otra resistencia que llamamos R2 de 10k el pin 6 y el pin 2 lo hemos unido y a ese pin hemos conectado un condensador de 100 nanofaradios todo lo hemos alimentado con una fuente de 9 voltios este circuito más clásico que se conecta con el 555 que me permite obtener un timer o un circuito oscilador para el caso en particular este va a dar unas oscilaciones lentas pero si bajamos el valor de las resistencias y del condensador logramos aumentar la frecuencia en un vídeo anterior he explicado las ecuaciones que me permiten calcular la frecuencia y el periodo de este circuito observemos cómo quedaría nuestro circuito montado en un protoboard entonces en el protoboard tenemos aquí los elementos la batería de 9 voltios las dos resistencias de 10k la resistencia del led que es de 220 ohmios el led el condensador de 100 nanofaradios y el circuito integrado 555 este sería el esquema de conexión en el protoboard para que podamos ver el funcionamiento del 555 de esa manera podemos ver y observar el funcionamiento de ese circuito y las ecuaciones que me permite calcular el tiempo y la frecuencia de oscilación ya la tenemos la hemos visto en un anterior vídeo del 555 bueno muchísimas gracias espero que les sirva que sea de gran utilidad estaré subiendo prontamente más circuitos de este tipo muchísimas gracias no se le olvide suscribirse hasta luego